Los guerreros de Oaxaca terminan ganando la serie de fin de semana ante los toros de Tijuana en el Parque Vasconcelos. Para el día viernes treparon a la domita Fabio Castro por toros y Rudy Acosta por los bélicos. Realizando gran labor monticular, los dos abridores salieron del encuentro colgando solo roscas y lanzando por espacio de seis entradas cada uno. Ya con el juego en manos de los relevistas, los visitantes se fueron arriba en la pizarra con cuadrangular solitario de Adán Muñoz a disparos de Misael Valenzuela. Los locales respondieron en la baja de la octava entrada con rally de cinco carreras de las cuales solo una fue limpia. Con el marcador final de 5 a 1, al Alberto Flores adjudicó la victoria y Jason Urquides cargó con el descalabro. Para el segundo duelo de la serie, las cosas cambiaron en cuanto al picheo abridor de los locales. Con dos hombres en base, Eduardo Redondo le conectó cuadrangular en la parte alta del tercer capítulo a Sergio Valenzuela, quien terminó llevándose la derrota. Para el cierre de ese inning, los de casa descontaron con cuadrangular solitario de Eric Rodríguez. Tijuana hizo una más en la sexta, dos en la octava y tres en la novena, destacando el madero de Carlos Valencia, quien terminó produciendo cuatro carreras. Y aunque la tribu respondió en el último episodio, eso no fue suficiente. Con el score final de nueve carreras a tres, Toros de Tijuana emparejaba la serie. Para el domingo en el tercer juego, los gregos de Oaxaca aseguraban el compromiso con pisar a final de 13 carreras a ocho. En un encuentro en el que se conectaron seis cuadrangulares y 29 imparables entre los dos equipos. El pitcher ganador fue Manny Corpas, quien se quedó con récord de cinco ganados y tres derrotas. Y por su parte, la tribu zapoteca llega a 47 victorias por 49 descalabros y se mantiene en la quinta posición de la zona sur a medio juego de Tabasco y a un juego de Puebla. Desde este martes, Guerrero se enfrenta a Delfines de Ciudad del Carmen en serie de media semana en el Parque Resurgimiento. En lo que respecta a la información del atletismo, este domingo se corrió el medio maratón Guelaguetza 2015. Evento incluido en el bloque deportivo Lunes del Cerro, que organiza la Asociación de Atletismo Oaxaqueño, así como también la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Este medio maratón contó con la participación de aproximadamente 800 corredores, quienes en punto de las ocho de la mañana iniciaron su recorrido saliendo de la Alameda de León, que brilló por su colorido y gran afluencia de los fanáticos. El primero en llegar a la meta después de una hora, ocho minutos y treinta y dos segundos fue el keniano David Kipto Kirby, quien conquistaba la categoría Máster Baronil. En la segunda posición llegó Hugo Alberto Fuentes y el tercer puesto fue para la Ir Cruz González. En la Máster Femenil, Claudia Juárez León detuvo el reloj en una hora, veintiún minutos y cuarenta y seis segundos. Laura Lorena Bautista e Isela Galindo se apodiraron de la segunda y tercera posición respectivamente. En la libre baronil José Guadalupe de Jesús Puga se llevó los honores al arribar a la meta después de una hora, ocho minutos y cuarenta y seis segundos. Edilberto Méndez y Josep Bucil se quedaron con el segundo y tercer puesto. Karina Pérez Delgado, maratonista de Tlaxcala, quien representara a México en las Olimpiadas del 2012, se adjudicó el primer puesto con una hora, dieciocho minutos y cincuenta y siete segundos. La oaxaqueña Luisa Peña Vázquez fue segunda y Marilu Jiménez Martínez tercera. Y regresando al Rey de los Deportes, la selección oaxaqueña de béisbol categoría 7-8 años se mantiene en actividad en el Nacional que se está realizando en Matamoros, Tamaulipas. El pasado fin de semana, después de saber que estarían ubicados en el Grupo A, uno de los más difíciles, pues están acompañados del equipo azul de Tamaulipas, Baja California Sur B, Coahuila A y Tamaulipas Victoria, entraron en acción. Para el día sábado, Oaxaca comenzaba su participación contra Coahuila en el Parque Roberto Guerra, con gran actuación de Mario Bustillos, quien lanzó tres entradas y un tercio ponchando a siete enemigos y permitiendo solo un hit. Ayudaba a la novena oaxaqueña para conseguir su primera victoria del torneo, con score final de cinco carreras por cero, luciendo a la ofensiva Alejandro Ruiz y Hugo Martínez, bateando de 3-3 y 4-2 respectivamente. Para el domingo las cosas fueron diferentes en el Parque Roberto Guerra, puesto que Oaxaca enfrentaba a uno de los equipos locales y favoritos de este torneo. En un partido muy complicado para los pequeñines, Tamaulipas noqueó en cuatro entradas a los de la verde antequera. 15 carreras por cero terminó el segundo encuentro del Nacional de Béisbol categoría 7-8 años. Para la tercera jornada, Oaxaca descansó y este día se alista para enfrentar a Baja California Sur, en lo que hasta el momento ha sido un torneo de una victoria y una derrota para Oaxaca. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.